Y volveré a volver, volveré a volver, a tu brazo sobraré, llegaré hasta donde estés, Dios se perdé, Dios se perdé, y vengo a volver, volver, volver. Yo también quiero saludar a Josela, que está ahí, cuando yo me estaba en la Coral, yo me ayudaba a leer la pastitura, y me decía, no, eso es un caso, me digo, por favor, yo estaba, yo estaba, pero no, me hablaba, y no, pero eso es un día de hoy, me decía yo. A la hora de mirar, y le decía, déjeme cantar así a la voz de Dios, porque se me fina, así está fina, Joseba. Joseba tiene una voz preciosa, es un penador, el video que viene a hacer, la voz, la gente lo ha visto, pero viene a ver una foto de la voz, y le va a hacer nada. ¡Apa, Joseba! ¡Me revisto, que es patrimonio inmaterial de mamá, Joseba! ¡Rigamos! ¡Hace tiempo! El mazo sorteo por responsable y cariñoso, y el mazo de conquistas, y el mazo de juicio. ¡Ale, bueno! ¡Ale, bueno! ¡Ale, bueno! Estamos, hace tiempo, conmigo, al momento. ¡Ale, bueno! ¡Ale, bueno! ¡Me volví, tú tenías nunca razón, que agotazo a tu corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Señor de invώνipo! ¡Y de muelo, volver! ¡Everá, bueno! ¡Everá, bueno! ¡Hey, tonto a mí! ¡Y de verdad! ¡Everá hasta donde estés! ¡Yo se perde! ¡Yo se perder! Quiero volver con él